El anuncio realizado en 2006 por el presidente de la república, Hugo Chávez Frías, justo el día de la conmemoración católica del sacrificio de los santos inocentes, llenó de horror el corazón de todos los venezolanos. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. No se trataba solo de una medida estratégica en pro de la hegemonía comunicacional del proyecto revolucionario socialista. Era la necesidad imperiosa de acallar la verdad sobre la negligencia gubernamental. Ya apoyamos a Radio Caracas porque es un canal que sí vale la pena para que muestre todo lo que está pasando y sabe la noticia del día de todo. Los venezolanos quieren estar Radio Caracas ahí pendiente de la noticia, pendiente de la seguridad, pendiente de los desastres, pendiente de todo. Porque Radio Caracas es un canal de Venezuela, es un canal de los venezolanos. Y nosotros no estamos dispuestos a dejar que este dictador Chávez venga a cerrar Radio Caracas. El abuso de poder y la violación del Estado de Derecho en Venezuela no pudo tener mejor evidencia en el cómo se concretó el robo de los equipos de RCTV a través de una sentencia emitida por un poder judicial arrodillado al régimen. 28 de mayo, 12 y un minuto de la noche, el nuevo canal 2 en pantalla, en todo el país. Ahora, en torno a las características... ¿En todo el país? En todo el país. ¿Con qué transmisores? El gobierno venezolano tiene todo a punto. Al gobierno de Hugo Chávez Frías no le importó el ruego y protesta de 80% del pueblo al que asegura debe obediencia. Sin embargo, la presión emocional ejercida durante cinco meses contra televidentes y trabajadores de RCTV no pudo doblegar su lealtad y fortaleza. Nosotros preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Nosotros somos esta gran familia. Y aquí, como dice Berenice, vamos a morir de pie esta noche, parados, con la frente en alto, con todos ustedes. Llegué a RCTV sin saber nada de televisión. Lo único que sabía era encenderla. Todo lo que sé de televisión lo aprendí aquí. Y no solo lo aprendí, sino que lo he enseñado. Y voy a seguir enseñando. Yo nací libre en un momento de mi vida, estuve a punto de morirme. Y este canal me apoyó para yo superar mi enfermedad. Y salí adelante y aquí estoy. Muy agradecido con toda nuestra gente. Viendo este espectáculo, yo estoy seguro de que en Venezuela la democracia y la libertad regresarán. Son sentimientos encontrados de emoción, tristeza, a veces rabia, impotencia. Pero una gratitud enorme a Venezuela, a su gente y a esta familia extraordinaria de Radio Caracas Televisión. Yo me siento orgullosísima de todos ustedes. Honradísima de trabajar con ustedes. Son maravillosos. Somos los mejores. Por eso es que nos quieren callar. Somos los mejores. Fue así como a las 11 y 59 de la noche del 27 de mayo de 2007, el mundo entero fue testigo de una de las peores infamias ejecutadas por la actual administración política. En una batalla émula del enfrentamiento entre David y Goliat, Radio Caracas Televisión lleva cinco años dando la cara con dignidad, honor y mucho sacrificio al pueblo venezolano. Se trata de un canal que no se vende y mucho menos deja de cumplir su compromiso con la libertad, la democracia y la patria a la cual se debe. Nosotros no estamos en venta. Entiendo que sí. Nosotros no estamos en venta. Una línea editorial no está en venta. Yo tengo fe en la justicia y tengo confianza en ella. Sé que es lenta, sé que toma tiempo, sé que está sometida a muchas presiones. Pero tengo confianza y tengo la voluntad de seguir luchando por los derechos de nuestra empresa, de nuestros trabajadores, de nuestra gente, de nuestro público y de todos los venezolanos. Porque todos tenemos derecho a vivir en libertad y en dignidad. No hay habitante del país que pueda decir que ahora sin RCTV está más y mejor entretenido e informado. Mucho menos existe quien asegure que el medio que fue impuesto en la señal del Canal 2 sea visto por la amplísima teleaudiencia que seguía la planta con sede en Quinta Crespo. Al contrario, el dolor, la rabia y nostalgia por la ausencia de RCTV en la cotidianidad de los hogares confirma que no hay poder arbitrario que pueda borrar el amor y orgullo que por más de cinco décadas construyó una empresa honesta, rebosante de talento y dedicación. Así como sucede con la justicia verdadera, no la que se arrodilla. Llegará pronto el día cuando la verdad se imponga y las lágrimas de dolor se tornen en otras de alegría porque en los televisores de Venezuela volverá a sonar esta marcha y esta canción. José Daniel Marcial, El Observador.